Colegio Terraustral del Sol ¿Cómo hemos avanzado? Era hace una vez un mes de marzo del año 2020, cuando todo nuestro mundo cambió drásticamente. Trabajos, estudios y familias comenzaron a vivir una nueva realidad. Una situación desconocida para todos, muy difícil de entender, y que provocaba una desconocida separación física entre todas las personas. Nuestro colegio debió cerrar sus patios, juegos y canchas, pero no cerró sus salas de clases. Hoy, a casi 5 meses del inicio de esta nueva modalidad educativa, queremos compartir con todas nuestras familias algunos avances que son motivo de orgullo para nuestra comunidad escolar. Equipo directivo, docentes y asistentes de la educación convirtieron esta nueva realidad en logros palpables, nuevos aprendizajes e invaluables experiencias humanas. Te invitamos a ver el informe ¿Cómo hemos avanzado? en donde te contaremos nuestros progresos en distintos ámbitos. Clases y tecnología, aumento de hora de clases online, ampliación de las asignaturas dictadas por medio virtual, habilitación de plataformas tecnológicas de apoyo, creación de correos institucionales para alumnos, seguimiento sistemático de aprendizajes, cápsulas, guías y ayudantías, bienestar y safeguarding, llamados de contención socioemocional para alumnos y familias, entrega de diplomas de reconocimiento, espacios para fortalecer la comunidad, entrevistas individuales, elaboración de videos motivacionales, cápsulas y charlas para padres. Principales énfasis, realización de clases online personalizadas en educación parvularia, disminuyendo la cantidad de alumnos en cada clase, apertura del colegio, con personal haciendo turnos éticos permanentes, entrega regular de material de enseñanza, retroalimentación alumno-profesor, monitoreo de clases por equipo directivo, estrategias de estudio para reforzar aprendizajes, apoyo de equipo psicoeducativo, capacitación docente, apoyos adicionales, plan de apoyo a las familias otorgando facilidades para hacer repactación del copago, grabación de clases de repaso y reforzamiento, webinar con temáticas de apoyo, próximos avances, aumento de horas de clases en asignaturas troncales, talleres y actividades extra programáticas, nuevas estrategias metodológicas de apoyo al aprendizaje, implementación de programas diferenciadores, mediciones y evaluaciones, proyectos para desarrollo de nuevas habilidades y mucho más. Gracias por confiar en nosotros, seguiremos esforzándonos para poder entregar lo mejor. Colegio Terraustral del Sol